Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que se descubre más corrupción de Enrique Peña Nieto. Habría robado junto con Rosario Robles todo el dinero que había en el fondo minero. Además comienzan investigaciones y aseguran que también gran parte del oro que se ha recabado en México y se pagaba como impuestos, se lo habrían clavado. Tiene que haber consecuencias. Aquí te voy a platicar también cuánto es lo que estas empresas extranjeras mineras se roban y cuánto le dejan a México. Ante esto López Obrador ya se enojó y aseguró que el fondo minero lo va a administrar el gobierno directamente y no va a permitir que las empresas extranjeras le estén metiendo mano. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien mis queridos charritos, antes de arrancarles quiero platicar que tenemos el día de hoy a un gran invitado. Se trata del señor Leo Suebel de Pueblo Informado. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro canal. Gracias Juncal, gracias por invitarme aquí contigo a todos en el charro político. Un placer tenerlo aquí. Díganos, ¿cómo está todo en Pueblo Informado? Pues ahí estamos dándole ya desde hace ocho semanas. Estamos con ustedes. Ya hemos hecho más de 200 videos en este lapso. Y pues comentan lo que nos encanta. Nos gusta todo lo que sucede con la política, con la grilla, con los chismes y con todo lo que está sucediendo. Que bueno, siempre, siempre, ya sabes, hay algo. Acabo de ver un video buenísimo en Pueblo Informado y les voy a dejar el link en el primer comentario. Pero si gusta, irnos adelantando un poco para que ustedes en el primer comentario le den clic y pasen a ver el video. Pues no sé si has visto ese programa de los tiburones, de los empresarios de los tiburones. Pues bueno, más o menos la temática es que llega alguien, les ofrece pues un producto y ellos pues ya saben si le entran o no le entran con el dinero. Pero yo siento que por ahí va la cosa en el gobierno de, si tú te das cuenta, todos estos tiburones, pues lo mismo tenían cadenas de televisión, cines, minas, que se va a hablar de eso en un momento. También, o sea, hacían todos los negocios, no son especialistas en nada. O sea, son como tiburones que se comen, 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 comen todo. Y la pregunta es, y al final de cuentas, ¿dónde está toda esa inversión? ¿Dónde está todo ese dinero? Y yo me imagino que mucho de ese dinero, pues ya te imaginarás, caen manos corruptas y cosas por el estilo. Así que ya lo saben, les invito a ver ese video y arrancamos con la información que se escucha buenísimo. Y es que te quiero platicar que se descubre que Enrique Peña Nieto, junto con Rosario Robles, habrían robado, perdón, millones de pesos del fondo minero. Un fondo que se creó desde 2014 con el objetivo de que las empresas extranjeras que se dedican a esta actividad o empresas mexicanas, como de Germán Larrea, que se dedican al tema minero, pues pagaran impuestos extras con el objetivo de ayudar con ese impuesto extra a las comunidades, a los municipios o inclusive al estado donde se estaba extrayendo ese dinero. ¿Qué fue lo que pasó, Leo? Lo mismo que siempre, como lo veníamos mencionando, dinero que se escondió, fondo que nunca funcionó, dinero que se robaron y que jamás ha llegado a las comunidades. O a los trabajadores que arriesgan su vida, porque recordaremos que la actividad minera no es cualquier cosa. Un ejemplo claro, el tema de pasta de conchos, donde se necesitan sumamente altos niveles de seguridad, salubridad y jamás les dan las condiciones de trabajo que se merecen. Estos impuestos jamás se dieron, jamás se regresaron y se los clavaron. Pues bien, vamos desglosando la información y dice lo siguiente, lo estamos viendo aquí en pantalla. Estás hablando de qué año, porque haz de cuenta que eso yo lo leí en los libros de historia de la primaria, cuando llegaron los españoles y se llevaron todas nuestras minas. Y es que de verdad suena así y da tristeza que pasando tantos años siga existiendo lo mismo. Ha sido lo mismo y no ha habido un verdadero cambio. O sea, ¿no crees que en México no haya gente que sepa manejar las minas? O sea, llevamos 500 años con ese asunto. ¿Qué no hemos aprendido en 500 años a sacar la plata, el oro? Digo, pues que somos tan tontos. Lo peor, que estamos dentro de los 10 países que más plata y oro hay en el mundo. Y no es posible que no podamos hacer algo al respecto y sean manos extranjeras las que vengan a manosear. Y al final terminan haciendo tratos con el gobierno, se quedan con dinero y declaran o dan a conocer al público que sacan menos de lo que en realidad hicieron. Y ese dinero se pierde y la afectación es para el pueblo mexicano. ¿Quieres que te cuente una historia que me tocó vivirla personalmente en una mina? Mira, yo fui a una mina que está en Jalisco que se llama Temazcatlán o algo así. Esta mina, el lugar está abandonadísimo. Para llegar a ese lugar más de cuatro horas, casi cinco horas en camino. Y ahí me tienes, yendo con toda esta gente. Esta mina está manejada por chinos. Chinos, 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 chinos. No chinos, mexicanos, sino chinos, chinos, chinos que llegaron de chino. Bueno, es tal el grado de, pues no sé, de impunidad que tienen estos, que al entrar yo al lugar donde está, pues supuestamente el trabajo de la mina, me golpearon. O sea, tienen seguridad china, policía chino. Chinos. El gobierno es chino. Y tú puedes decir, bueno, ok, está bien, es china, ellos compraron la mina, hacen lo que se les pegue la gana, estoy de acuerdo. Digo, no estoy de acuerdo que me peguen, pero estoy de acuerdo que hagan eso. No, los trabajadores son chinos. Todavía, o sea, aparte son chinos, ni siquiera hay. Porque tú todavía dijeras, bueno, llegaron, porque nunca hemos sabido aprender, no hemos aprendido a sacar de las minas. Bueno, pues entonces, pues nos vienen a enseñar. Pero ni siquiera. Los trabajadores son chinos y además los tienen en condiciones, a los trabajadores chinos, pues hacinados en un cuartito. Una pobreza, nos tocó ver ahí cómo los tratan, chinos a chinos, y es una explotación de todos los niveles. Ahora, tú dices, bueno, ya sacaron su dinero, ya sacaron su oro, ya sacaron su no sé cuánta cosa, pero al pueblo le va muy bien. ¿Sabes qué han hecho? ¿Qué? Una antena para el celular. Y es todo lo que han hecho. Y eso es lo que no sé, eso es lo que el día de hoy se está, pues, poniendo la queja, se está revelando y no puede ser. Así como usted lo mencionaba, pareciera que la mina es de esos chinos, pero no son dueños. Recordaremos que el tema del tema minero son concesiones, ni siquiera pueden comprar las minas. El problema es que el gobierno les dio tal libertad que a estas alturas parece, y anteojos de todos, son de ellos. Y eso no lo podemos permitir. Y vamos con esta información y dice lo siguiente. En el sección de Enrique Peña Nieto, 8.762 millones de pesos que recibieron de 2004 a 2017 los gobiernos estatales y municipales de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Zacatecas, no se reportó el destino de 3.007 millones de pesos. Y esto es referente al tema, pues, del fondo minero, que en aquel entonces lo manejaba Rosario Robles en la Secretaría de la Sedatu. Así como el tema de la estafa maestra, pues, también aquí hicieron sus chanchullos. El problema es que este fondo minero, como lo hemos venido mencionando, se creó con el objetivo de que las empresas dieran una aportación extra con el objetivo de hacer, pues, como una alcancía para que se le diera este dinero o se le regresara a los trabajadores, que se supone que tienen que ser mexicanos, y o a los municipios, porque al final sabemos que el tema minero, pues, también genera, pues, un impacto en el ecosistema, en la forma de vida o en, pues, sí, en la calidad de vida de las personas que trabajan o se dedican a estas actividades. El problema es que este dinero no está siendo regresado. Además, se menciona, y dentro de la ley hubo una reforma donde también, pues, esas empresas mineras tienen que regresarle a México, no solamente pagarle en impuestos en dinero, sino también en especie. Como ellos sacan oros, tienen la obligación de regresarle impuestos en oro al país, a lo que no está sucediendo, a lo que no está pasando, y también es algo de lo cual se le está señalando en estos momentos a Enrique Peña Nieto. Yo, mira, este lugar que te digo de Temazcatitlán, en principio trata de llegar, creo que son más de cinco horas, pero en una carretera infame, es decir, ese fondo minero pudo haber servido para hacer una carretera decente, no lo hicieron. El pueblo no tiene trabajo, los que tienen trabajo son los chinos, no tienen trabajo, entonces, alrededor de toda esta mina no hay trabajo, porque todas tijeras, bueno, pues, hicieron un centro comercial, no, 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 no hay absolutamente nada. Toda la destrucción del medio ambiente, pues, ya te imaginarás, para ir sacando todo, todo, todo lo que tiene ahí, pues, tienen al pobre lugar hecho un desastre. Y para colmo de males, este lugar es muy famoso por los chayotes, pero los otros chayotes, los chayotes, de verdad. No, 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 los que sí se comen, pues, la producción de chayotes murió. Se acabó. ¿Por qué? Porque chupan el agua, entonces, pues, los arbolitos no dan chayotes. No, generan trabajo, acaban con el trabajo de la comunidad que vive alrededor, el dinero se queda solamente para ellos, y se manda a China, y dónde quedó el beneficio. Pero hay un buen negocio, hay un buen negocio, hay un negocio bueno, un restaurante, ¿de quién crees que era? Del presidente municipal, que imagino. Sí, y digo, es que ni siquiera se necesita ser mago para adivinar esas cochinadas. Llevamos 500 años así, explotándonos a lo loco. A lo loco, y es el momento de cambiar, y también nosotros, pues, denunciar, así como usted lo menciona, y aquí vemos cómo el gobierno federal ejercerá de forma directa el fondo minero, porque este fondo minero, pues, también podía entrar a discusión en qué se iba a gastar el dinero las empresas extranjeras. Es decir, les preguntaban, a ver, levanten la manita en qué quieren que se gaste, o le pagamos a, o le damos, le regresamos los impuestos a los trabajadores, o lo gastamos en otra cosa, y era evidente, pues, que preferían gastárselo en otra cosa. Lo cual, pues, este gobierno dice, no, 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 ese dinero se va a manejar, no van a meter mano las empresas extranjeras, porque no lo podemos permitir. Continuando con la información, aquí tenemos, pues, que sería otra de las denuncias que se le estarían presentando a Rosario Robles por el desvío de este dinero relacionado con el fondo minero. Y lo que más duele es lo siguiente. Esta es una nota de 2019, donde dice, México, noveno productor mundial de oro, tanto potencial, y ahora entendemos por qué las empresas extranjeras nada más andan ahí detrás de México, porque saben que hay oro, porque saben que hay riqueza, y porque saben que hay negocio, porque nadie dice nada. El gobierno se deja corromper, el gobierno se deja vender, y es un negocio redondo, como en este ejemplo que usted menciona, para China, el dinero se lo llevan, el oro se lo llevan, y nadie ganó nada más que el presidente municipal, el restaurante. Pero no solamente es eso, te tengo otra historia, ¿quieres que te la cuente? Sí, claro, adelante. El 2008 fueron los Juegos Olímpicos en China, en Beijing. El acero con el que se hizo el estadio fue hecho o fue traído desde México. O sea, México le dio a China acero para que ellos hicieran su estadio olímpico. A lo que voy es a esto, que el lugar China de explotar su propio acero, ya ves que tienen broncas con los aranceles, con Trump y todos esos rollos. Prefieren saquear. Prefieren saquear a México que saquearse a ellos mismos. ¿Qué hacen? Llegan a México, pagan una mugre, se traen el acero, y ellos felices de la vida. O sea, que esto lleva años. Y lo peor es que no pagan lo que debe de ser y nos siguen viendo la cara. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que esto sigue siendo una explotación, y no ha cambiado mucho, ¿eh? Si recorremos o volteamos hacia atrás, no ha cambiado mucho y no estamos ya por las nubes. Creo que, al contrario, seguimos igual o peor. Porque a pesar de tanta tecnología, tanta información, tanto acceso a la información, seguimos estancados donde mismo y no podemos avanzar. Aquí tenemos un antecedente de que cinco mineras son las que a México hacen brillar porque, pues, repito, nuestro país es rico en oro y metales preciosos. Continuando con la información, bueno, aquí puse la ley minera, donde efectivamente menciona que es obligación de estas empresas extranjeras o cualquier empresa darle o regresarle algo a la comunidad de la cual están extrayendo esos metales preciosos. Porque recuerden que esta actividad, pues, también es muy, no dañina, pero sí trae una repercusión para el medio ambiente, como usted lo mencionaba, porque, pues, chupa mucho agua a los trabajadores. Y, pues, se tiene que regresar en cierta forma. Pero, ¿cuánto se regresa? Aquí voy a presentar una tabla que me presentó aquí Shuevel, donde dice lo siguiente. Y vemos que realmente es una mugre lo que pagan. En Sonora, producción minera, en total sacan. Y aquí tenemos las cifras del lado izquierdo, tenemos lo que sacan. Y aquí tenemos lo que realmente le dan al fondo minero, que es una nada. De 119,101, vemos que dan 1,721. En Sonora, luego tenemos Zacatecas, Jalisco, y voy a dar un poco. Pero son millones, ¿eh? Son millones. Y voy a dar, pues, un poco de zoom para que lo puedan observar. Pero al final, como usted lo mencionaba, si lo comparamos, pues, no es absolutamente nada. O sea, sacan 575 mil millones. ¿Sabes qué son 575 mil millones? Son tres refinerías. Tres refinerías. O sea, lo que cuesta la de Dos Bocas es lo que cuesta, es lo que sacan al... Esto es un año nada más. 575 mil millones de pesos al año. Con eso, ya tendríamos para hacer la refinería Dos Bocas. Si nosotros, nosotros como mexicanos, pudiéramos tener acceso a las minas y nosotros mismos ser los mineros, pues, ahí está el dinero. Ahí están 500. De ese dinero, ¿cuánto dan? 5 mil. 5 mil. O sea, el 10%. Que es absolutamente nada. Digo, el 1%. Y bueno, vamos aprovechando que estamos en tiempo, pues, de apretarnos el cinturón, como así lo han mencionado, o así se ha venido manejando, pues, también que se le apriete el cinturón, ¿no? A los que realmente deben... O sea, 1% de... Si tú sacas 100 kilos de lo que sea, de tierra, te toca el 1%. ¿Dónde está la ganancia? No le veo ganancia. No hay ganancia. No hay ganancia. O sea, ok. Y no es negocio para México. O sea, administramos esos mugres 5 mil millones. ¿Qué? ¿Para qué nos sirven? Sí, pues, y ahorita, en estos tiempos que más no necesitamos para intentar reactivar el país, vemos que no es suficiente. Entonces, ese sí es un llamado para darnos cuenta que todavía hay muchas injusticias y muchas cosas por cambiar. Y realmente, pues, México tiene que empezar a ver por actividades que realmente le sean remuneradas y le dejen, no solamente sea explotar y tan, tan, se acabó, algo que realmente represente un beneficio para México. Y el tema minero ha estado muy descuidado y se ha dejado a la iniciativa privada y se ha descuidado por completo. En pocas palabras, le hemos entregado a otros países nuestras tierras, nuestros minerales, nuestros metales y han hecho lo que han querido. ¿Y sabes quién empezó todo eso? ¿Quién? Esto, hace muchos años existía una secretaría de minas, especializada en minas. Y ya las minas mexicanas, hoy son de Canadá, son de China y todo eso. ¿Quién empezó todo ese cotorreo? Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo. El papá de Alfredo del Mazo. O sea, el papá de Alfredo del Mazo, del Estado de México, su papá fue el encargado de repartir las minas a medio mundo y nosotros, ahora sí que como chinitos, milando. Milando y... Entre China, Canadá, Estados Unidos y otros, y España. Y este tema es muy, pues muy, muy fuerte y creo que las autoridades deben de seguir abundando en esto. Y espero que este video haya sido de su agrado, haber aportado más información y no hay que permitirlo. Como usted bien lo dijo, es algo que no es nuevo, se ha quedado callado y qué tristeza saber que todo inicia con el papá de Alfredo del Mazo. Pero que, desde que me lo contó, no me sorprende, esas personas son capaces hasta lo que sea. No vendieron a sus familiares nada más porque no pudieron, la verdad. Pues bien, con esto concluimos el video. No se olviden, amigos, los dejamos en el primer link, Pueblo Informado. ¿Algunas palabras, señor Leo? Pues nada más invitarlos a que vayan ahí a Pueblo Informado, ya la reina de todo este asunto eres tú, mi querida Juncal. Entonces, pues, este, pues, gracias que nos estás apoyando ahí en Pueblo Informado. Hay cinco videos todos los días de diferentes temas en diferentes horarios para que, pues, participen. A mí no me gusta la polémica, me encanta. Así que ya lo saben, eso no es lo que menos va a faltar, ¿verdad? Pues bien, con esto concluimos el video. No se olviden compartirlo, darnos muchos, muchos likes y darle click al primer comentario. Nos vemos en Pueblo Informado. Hasta la próxima. ¡Gracias!